La fecha de los pagos de beneficiarios del Seguro Social ya está aquí. En este video hablaré de lo que sucedió con los pagos de los beneficiarios del Seguro Social y cuándo van a llegar. También les contaré de los temas importantes que el presidente Biden dijo en su primera conferencia formal. ¡No se lo pierda! Después del ultimátum de 24 horas que los legisladores demócratas le dieron a la Administración del Seguro Social para enviar la documentación, al fin, al fin, el organismo ha entregado al IRS, al Servicio de Rentas Internas, la información para que ésta pueda enviar los 30 millones de pagos a los beneficiarios que aún faltaban. Millones de personas que son parte de los beneficios del Seguro Social hasta el día de ayer no sabían qué iba a pasar con sus pagos de estímulo. Pero gracias a la presión de la Cámara de Representantes, el Seguro Social ha tenido que presentar los archivos de pagos necesarios a la IRS. El jueves, el Seguro Social transfirió esta información a lo que se hizo posible que los afectados reciban sus cheques de estímulo de $1,400. A través de un comunicado, los demócratas dijeron que las demoras impuestas por el comisionado Saúl desafiaron la intención del Congreso e impusieron ansiedad y dolor innecesarias a los contribuyentes. E instó que ahora el IRS debe realizar su trabajo y hacer que lleguen todos los pagos atrasados a los estadounidenses que sufren. Y por último escribieron, Este comité no tolerará más demoras. Se ha dicho. Suscríbase a este canal. Bien, los legisladores demócratas siguen molestos porque el comisionado Andrew Saúl, el designado por el expresidente Donald Trump, que todavía dirige la administración del Seguro Social, no envió la información cuando tuvo que hacerlo. Muchos aseguran que el presidente Joe Biden aún no ha terminado de limpiar los poderes donde Trump dejó su gente. Pero Saúl se ha defendido de las acusaciones, diciendo que los empleados del Seguro Social han trabajado todos los días y noches con el personal del IRS para garantizar que los archivos electrónicos que tiene el Seguro Social y sus beneficiarios sean entregados inmediatamente y estén completos para poder y que sean precisos y estén listos para ser utilizados y de esta manera poder emitir el pago de los $1,400 dólares a aquellas personas que aún no lo recibían. Ahora, en cuanto a fechas de llegada, puede ser que estos pagos ya lleguen a su cuenta desde hoy o durante el fin de semana. Pero también hay la gran posibilidad que estos no lleguen hasta la próxima semana, ya que son 30 millones de pagos. Aún se tienen que procesar y eso va a tomar algunas horas. Así que hay que mantener la calma. Esperemos que con estos hechos ya se pueda enviar todo el dinero a los beneficiarios que aún no han recibido ni un solo centavo de este plan de ayuda. Y están sedientos, hambrientos y sin techo. En otras noticias, el presidente Joe Biden celebró la primera conferencia formal de su presidencia el día de ayer, en donde respondió preguntas sobre el plan de ayuda, políticas del exterior, inmigración y el futuro político, entre otros temas. El señor presidente Joe Biden, en esta conferencia, desafió a las críticas que recibió por parte del ala republicana por el costo de los 1.9 billones de su plan de rescate. Por este motivo, Biden preguntó retóricamente si la gente había escuchado a los republicanos quejarse de los recortes de impuestos de 2 billones de dólares del presidente Donald Trump. Después de esta estocada, el mandatario tomó el tema de su controversial plan para recalcar cosas importantes de este. Primero, el presidente dijo que desde que se aprobó el proyecto de ayuda, el Producto Interno Bruto ha crecido un 6%. También aprovechó para comentar que su plan también tuvo el apoyo de los votantes republicanos, ya que más del 50% de estos votantes lo apoyaron en este proyecto. Siguiendo con el tema candente, el tema de las vacunas en Estados Unidos. Biden confirmó que duplicó su meta de vacunar a 100 millones de personas. Ahora quiere alcanzar los 200 millones de personas en sus primeros 100 días de administración. Esto se da porque Joe Biden ya superó su primera meta sin que se cumplan aún los 100 días. Y está al poder, ya que sean 130 millones de personas las que ya han recibido la vacuna. El mandatario dijo que ningún otro país en el mundo se ha acercado a estas cifras y que ninguno está cerca de hacerlo. En cuanto a la inmigración, el presidente defendió su enfoque sobre este tema, diciendo que estaba enviando de regreso a la mayoría de las familias que llegaban a la frontera sur del país. Tenga cuidado usted que está caminando por la frontera, amigo, amigo. Pero también habló de la oleada de niños que se encuentran en la frontera. Este tema tan delicado y tan criticado. El presidente recalcó que nada ha cambiado con respecto a la administración de su antecesor y explicó que había surgido un aumento de 28% de los niños en la frontera desde su inicio de la administración, frente al 31% de aumento en el mismo periodo en el año 2019. Bajo el mandato de su querido amigo Donald Trump. De esta forma, Joe Biden continuará con su plan de ayuda para enfrentar una de las mayores crisis que ha dado al país de los Estados Unidos y nos ha afectado a todo el mundo. Así que, amigas y amigos, si usted se queda un momento, vamos a sortear el libro para que usted lo use. Que este libro sea el inicio de su negocio. Por eso se llama Iniciar su propio negocio en Estados Unidos. Hay varias formas de hacerlo. Y aquí vamos a ver al ganador o a la ganadora. Y aquí tenemos la persona beneficiada con este libro. Úsela. Haga de esto su herramienta para que aprenda, para que se informe. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Siga participando. Siga escribiendo. Las personas que más escriben tienen más oportunidad de ganar. Comparta el video. Deme un me gusta. Y suscríbase. Que estamos a punto de llegar a los 100 con usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!